En su cuerpo puedo ver la definición Se ve que lo trabajero es motivación Le pedí que me ayude con una misión Que me llene entera de satisfacción A mí me gusta cuando baja downtown Le pido que se quede ahí enviciado Me dice, baby, estoy interesado Si quieres, ven y quédate otro round A ella le gusta cuando bajo downtown Me pide que me quede ahí enviciado Le digo, uh, mami, estoy interesado Si quieres, yo me quedo pa' otro round Que me quede otro round Tanto que me ha rogado Yo lo tengo oficiado Yo te he observado No aguanta, se adapta Me dice, no quiero que termines Es un misterio pero no de cine En las noches soy yo la que define Todo lo que va a pasar A mí no me tienes que mandar A mí me gusta cuando baja downtown Le pido que se quede ahí enviciado Me dice, baby, estoy interesado Si quieres, ven y quédate otro round Ella le pido que se quede ahí enviciado Le digo, uh, mami, estoy interesado Si quieres, si quieres, yo me quedo pa' otro round Sí, ya que lo tengo, uh, uh, oh, oh, a mí me voy a robbery Si ahí te la tengo viendo las estrellas No gue får másازgo No se me acelera A mí me gusta cuando baja downtown Le pido que se quede ahí enviscao Me dice, baby, suelo interesao Si quieres, ven y quédate otro round Anitta, que pa' verme, que pa' verme, yeah, 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 yeah Let's go, sky rompiendo, rompiendo el bajo Men down, men down Chico, baby, me Chico, baby, me Chico, baby, suelo interesao Me olhando, te pego de jeitos Começar embrazando contigo é taca, 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 taca Isso reabala o gostoso entorno te olhando, te pego de jeitos Começar embrazando contigo é ha Não vou mais parar Se vai aguentar Não vou mais parar Se vai aguentar Dijo, vamos a ver qué pasa Y terminando en el jacuzzi Oh sí, oh sí Terminando en el jacuzzi Oh sí, oh sí Tú hiciste una laguna en mi desierto Erradiviste lo que estaba muerto Y yo dale girando Viendo como es que tú te movías Y en el agua tú me sigas Todavía lo recuerdo Ay, qué sensación No puedo olvidar Verte flotar como... Jucke sonora Música No puedo olvidar